Buenas noches amigos de los que nos vemos entre nosotros, lamentablemente no se encuentra aquí al rejín, pero tenemos al profesor López León, profesor, pues esta noche, como lo podemos llamar, es una noche triste para su pareja, caer derrotados en contra de dos grandes estandartes de lucha libre y juego, de lucha libre con Eugenia, dos leyendas, también no se forma parte ya de todo ese estandart de luchadores, pero pues la lucha de hoy, creo que fue una lucha excelente de la parte de los maestros. Bueno, sí, gracias, antes de todo, saludos a toda tu posición, que es bastante de locuras entre nosotros, y sí, como tú lo dices, le pido una destimpa, mi compañero Riqui, por la batalla salió un poco lastimado, y ahorita me voy con él porque salió en camilla y esperemos este bien, sí, como tú dices, desgraciadamente perdimos los papelazos, pero creo que se andaría muy, ¿cómo podemos decirlo?, muy técnica, muy, ya veo, lo que pues dominan los profesores y pues también los ejemplos. Claro que sí, yo recordaba y con todo respeto, le di la mano a Humer, al restaurador, porque reconozco su categoría, yo era de una coluca, yo era un aprendiz cuando luché contra ellos, y es un honor, a ver, después de haber perdido con ellos, es un honor también perder contra ellos, porque de la lucha libre sí que se siga aprendiendo, y creo que se siguen más de lo que le he aprendido, y qué bueno que estén ellos, que los tengan perdido contra ellos, porque son fuentes de capacidad, luchística y de gran hombre. Sí, pues ojalá les vienan a dar unas de mancha, porque hay una, digo, creo que serían ustedes los primeros retadores, antes de cualquier otra pareja, o por qué no, a compensar un triangular. Sí, yo lo que sí, mira, ellos, como todos, como todos, un caballero, restaurador de luna, nos extendieron la mano y nos dieron la oportunidad de ser los primeros, de ser los retadores, primero ellos tienen compromisos en Sudamérica, y después de que vengan ellos los primeros dos, trataremos de recuperar esos campeonatos. Sí, yo iba a comentar algo, la que tenemos más adelante para Luchón, digo, ahorita ya los campeonatos lamentablemente se pierden, pero Luchón está todavía, creo que está tocando la cima del éxito a nivel personal y a nivel luchístico también. Sí, todo lo que sí, mira, creo que en la lucha libre se gana y se pierde, y hay que estar preparados para, como triunfo para la hermosa, y hoy para la reunión, ya me voy a ocupar en, próximamente, una alegratoria de campeonatos de tríos, los cuales espero que si me da la oportunidad, Estrella 2000 y el mismo profesor Gúmeras, formar parte con ellos para formar la Estrella, el trío, y por qué no, a lo mejor formar, ya está más recibo, nos vamos a poner los estestas del trío. Pues ahí está la invitación para un bueno de Estrella 2000, creo que sería muy interesante vernos como tercia, porque son los consagrados de la arena peruca, y pues del chaleo, creo que es muy interesante, ojalá y vaya el video, ojalá y se dé esa tercia, porque la verdad que no sé, muy interesante. Sí, claro que sí, ojalá, y por medio de este conducto, muy mal, profesor, que estén a los mil, les hago la invitación, vamos a hacer tríos, vamos a juntar con las viviendas de la arena Toluca, para ganar esos campeonatos de tríos, esos tríos, y ser los números uno de Toluca, ya que esos campeonatos no son patitos, esos campeonatos son ganados por la Comisión de la Lucha Libre del Estado de México, los cuales pesa, y vamos sobre ellos, ojalá un buen día, y ya saben, Estrella Daniel Búlpera, estoy a la disposición, me encantaría trabajar pareja con ustedes. Pues ahí está la invitación, y nos vemos dentro de 15 días, porque también vamos a tener una gran función, la invitación para la gente que tenemos. Claro que sí, para dentro de 15 días venimos, vienen rayos tapativos, y tengo más programa, primero dos, vamos a hacer eliminatoria Búlpera, Estrella 2000, y un servidor nuclear extreme, para disfrutar ese campeonato de tríos. Pues aquí, les agradecemos mucho a los mundos de locuras entre nosotros, por quienes nos estén acompañando, nos vemos la próxima, dentro de 15 días, y pues sigamos en redes sociales, sigan al Profesor Nucleón, también en sus redes sociales, Instagram, y Facebook. ¿Qué consiguen decir que nos respetan a los mundos de Sting? Facebook, los mundos de Sting, no hay piedra, ahí estamos, próximamente, sorpresa por los mundos de Sting, gallera, páscaras, para el que guste, ahí estamos. Muchas gracias, Mucleón. La verdad es que los locuras entre nosotros, los números de Toluca, sigan los, locuras entre nosotros, son los máximos. Muchas gracias. 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 Gracias.